Este sábado asistimos alrededor de 40 niños y las mamás que serían unas 8 o 10 madres, 50 más o menos. El tema es que durante la semana no tenemos boleto escolar, o sea, y los chicos quedan alejados de los barrios, por lo tanto hay varias familias que se las asiste con viandas. Se prepara, viene un integrante de la familia todos los días y lleva la vianda para el resto. Eso para las familias numerosas que están en emergencia, digamos, en este momento. La institución está para ayuda al necesitado, así que acá se atiende caso por caso, aparece gente que se viene a vivir a Madrid y que todavía no consiguieron trabajo, bueno, el primer tiempo pueden asistir al comedor tranquilamente, y es muy dinámico, todos los días son temas diferentes que tenemos que abordar. ¿Ustedes realizan un seguimiento también a las familias que son asistidas en este lugar? Sí, 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 por supuesto, porque nosotros tenemos el ropero, entonces enseguida se piden los talles de los niños, zapatillas, camperas, se los asiste con útiles escolares, con maestras de apoyo, en fin, vemos cada caso en particular. ¡Gracias!